Hola a todos, hoy por fin vamos a terminar el conjunto de los 5 vídeos, nos faltaba uno por terminar, que se trata del tallado modular que llevan los dos engranajes y los vamos a hacer los dos de una tacada, vamos a pasar ya al tallado de los engranajes, al final del vídeo ya os explicaré todas las fórmulas necesarias para el cálculo de estos engranajes, así que manos a la obra, bueno pues lo primero que voy a hacer es colocar la fresa en el fresador y es la fresa módulo 225 y la número 4, como el eje hace 16 y la fresa es de 22 le pongo estos dos casquillos y así queda ajustada al eje, ahora como todas las fresas la tengo que poner a la altura del punto y para eso voy a poner este útil sujeto aquí en el plato, como podéis ver la altura está más alta de la cuenta y ahora moviendo esta rosca de aquí estoy bajando la fresa y la dejaré a la altura, cuando la tenga la altura del punto solo tengo que bloquearla, ahora ya la tengo a la altura del punto la fresa y bloqueo el fresador para que ni suba ni baje, no se vaya a mover y ahora ya lo que tengo que poner es el útil para fresar aquí en el plato, el útil es este, los dos engranajes que vamos a fresar los coloco aquí para poderlos fresar de una sola vez, ya los tengo terminados en el diámetro hace 54 y de aquí hacen 12 de grueso los engranajes, lo mismo uno que el otro y aquí ves aquí juntos ni se nota uno con el otro porque los he torneado con el útil este, puestos aquí y ahora le pondré la tuerca a esta y lo apretaré todo, pues ya está, ya lo tenemos apretado, voy a poner el punto y voy a bloquear el carro longitudinal porque ya prácticamente no se tiene que mover, este es el plato del divisor que voy a utilizar y voy a coger como tiene 22 dientes pues necesito 22 divisiones que están aquí marcadas y me dice que tengo que coger dos cada vez, ya las tengo marcadas como veis una sí, una no, una sí, una no y así toda la circunferencia y serán 22 divisiones porque en total tiene 44 y lo pongo ya en la primera división, de ahí arrancamos, ahora ya tengo que pasar a poner la palanca del bloqueo aquí en su sitio, ya lo dejo bloqueado y esto ya va a ser repetitivo, cada diente que hagamos tengo que desbloquear, cambiar de posición, volver a bloquear, hacer otro diente y así sucesivamente hasta el final, ahora voy a proceder a aproximar la fresa donde tenemos que tallar y cuando roce empezaré a dar pasadas, ya se oye, ya roza, hecho para atrás esto lo voy a hacer en dos pasadas, primero le daré una pasada con una profundidad de 4 milímetros a toda la circunferencia y después me dejaré otra pasada de un milímetro para ya que queden terminados, porque hacerlos todos de un golpe sería casi demasiado ya tengo la primera ranura hecha y así hasta las 22 que dé la vuelta completa con una profundidad de 4 milímetros ahora este cambio que me voy a hacer, pues 22 veces más, desbloqueo primero, cambio la posición del divisor cuando retrocedemos para atrás la fresa debe seguir girando, no se puede parar, eso pasa con prácticamente todas las herramientas de corte ya no se puede Gracias por ver el video. 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 Voy a darle una soplada a limpiar y luego seguramente una lijada para quitar alguna rebaba y ya estarán listos. Esto de lijar es de los trabajos más peligrosos que hay, que te puedes asientar muy fácil. Como veis, ya los tengo terminados. Virar como engrana de bien, perfecto. Yo os dije al principio que no tendrían nada que envidiar a los hechos en una fresadora universal. Ya lo veis como quedan. Esto es el engranaje que tengo yo en el torno, para el tren de las roscas. Fijaros la diferencia de diente, de uno a otro. El del torno es módulo 1,5 y el que hemos hecho hoy en este video es 2,25. Ahí veis la diferencia tan enorme que hay. Para este tipo de engranaje no empleo ninguna fórmula. Yo lo hago más o menos a la vista. Pues le doy. Le he dado esta anchura de 8 milímetros y repartido en 7 dientes. Y he procurado que esta medida sea parecida a esta otra. Y nada más, no miro ninguna otra cosa, porque siempre quedan bien estos engranajes. Si esto lo hubiera hecho más estrecho, que en vez de 8 tuviera 6, entonces este hubiera salido más grande. Pero a la vista no queda tan bien, pero hubiera engranado perfectamente igual, porque en el otro engranaje lo que engrana en la parte trapezoidal también hubiera quedado más grande. Y lo hagas como hagas, siempre engrana. Entonces, el diámetro exterior. Para calcular el diámetro exterior solo he mirado para hacer este tallado modular que no me molestara para la fresa. Porque si lo hubiera hecho de más diámetro, entonces me hubiera tocado aquí la fresa. Y simplemente ha sido eso. Después, el diámetro interior. Este sí que hay que mirar una cosa. Lo que he procurado es que a la hora de fresar, la fresa entra por aquí. Esta fresa. Y le he dado ese diámetro porque tenía que terminar la fresa antes de tocar a este diente al llegar aquí. Si este diámetro de aquí fuera más pequeño, no hubiera podido terminar la fresa su recorrido, porque hubiera tocado en este otro diente de enfrente. Y entonces ya no se hubiera estropeado la pieza. Por eso he procurado darle el diámetro este de forma que pudieran terminar su recorrido de las fresas sin herir esta otra parte de aquí. La profundidad es de 6 milímetros y ya está. Y este no tiene ningún otro misterio hacer este tipo de engranajes. Lo hagas como lo hagas, siempre engranan. Porque si este el haces más grande, pues entonces este otro queda más pequeño. Y en la otra pieza, pues pasa lo mismo. La fórmula para calcular el engranaje la tengo aquí, que me la ha facilitado un suscriptor mío que se llama Javier Paz, que también, después también hubo otros que también me la mandaron la fórmula y las tengo aquí. Primer ejemplo. Calcular el diámetro de un engranaje conociendo el módulo. Pues aquí lo tenemos, módulo 2, 25, por 22 dientes más 2. Ese es un número constante que va siempre. Es decir, que hay que multiplicarlo por 24. Y el resultado que da es 54 de diámetro. Segundo ejemplo. Para calcular el módulo, lo tenemos aquí, conociendo el diámetro. Si nos enseñan un engranaje y le medimos el diámetro, pues aquí lo tenemos. El diámetro sería 54 dividido para 22 dientes más 2. Es decir, que sería dividido para 24. Y nos daría el módulo 2, 25. Cuando compras las fresas del módulo 2, 25, el juego son 8 fresas de diferente número, que van numeradas del 1 al 8. ¿Lo ves? Aquí hay 7 más la que tengo puesta en el fresador, que es la que he utilizado para hacer el engranaje. Y estos sirven, según qué fresa, según el número de dientes que tiene cada engranaje. Aquí he hecho una tabla, para que lo veáis. Y, por ejemplo, la fresa número 1 sirve para hacer de 12 a 13 dientes solamente. La número 2, de 14 a 16. La número 3, de 17 a 20. Y la número 4, que es la que he empleado yo, sirve de 21 a 25. Pero yo, como el engranaje que he hecho es de 22, pues me va el número 4. Y así sucesivamente hasta el número 8. Lo tenéis todo aquí especificado. Y vamos a por la última fórmula. Que sería para calcular la altura del diente. Esta es muy sencilla y simple. Este es el número constante, 2, 25. Para el engranaje que he hecho yo, pues he tenido que multiplicar 2, 25 por 2, 25. Y da 5,06 milímetros de altura del diente. Y si hubiera sido del módulo 4, pues hubiera sido igual. 2, 25 multiplicado por el módulo 4. Y nos hubiera dado lo que le correspondiera. Bueno, pues ya habéis visto que fácil es hacer unos buenos engranajes. En un torno pequeño con muy poca inversión. Y salen unos engranajes así de hermosos. Bueno, pues nada más. Esta ha sido la serie de 5 vídeos que por fin ya la tenemos terminada. Con el último vídeo de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!